Cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, dilo a Cristo, angustiado por el gozo huido, dilo a Cristo el Señor, dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo el Señor, te perturba contemplar la muerte, dilo a Cristo, dilo a Cristo, en el reino anhelas pronto verte, dilo a Cristo el Señor, dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Otro no hay como el amante hermano, dilo a Cristo, Él es tu amigo mejor. Que Dios les guarde y les bendiga. Feliz sábado, feliz fin de semana para ti. Hubo uno que quiso por mí padecer y morir por mi alma salvar. El camino tan cuento a la cruz recorrer, para así mis pecados lavar. En la cruz, en la cruz, en la cruz, mis pecados clavó, cuánto quiso por mí padecer. Con angustia la cruz, fue el benigno Jesús, y en su cuerpo mis culpas llevó. Me atendré al maestro, jamás dejaré el sendero que él mismo trazó. Y mis labios y mi alma alzarán su canción, pues él todas mis culpas quitó. En la cruz, en la cruz, en la cruz, mis pecados clavó, cuánto quiso por mí padecer. Con angustia la cruz, fue el benigno Jesús, y en su cuerpo mis culpas llevó. Si llevó, en la cruz, en la cruz, en la cruz, mis pecados clavó, cuánto quiso por mí padecer. Con angustia la cruz, fue el benigno Jesús, y en su cuerpo mis culpas llevó. 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 Llevó tus culpas. Llevó tus culpas. Entrégale tu corazón. Amén. Feliz noche. Amén. Amén. Gracias.